Muy buenas panda, yo soy Phil Willer y aquí estamos, un día más en Harmonic Life. Hoy nos vamos de bolo otra vez. Nos vamos a la sala Cats a ver a Hololora Band. ¿Quieres saber todo lo que pase? Pues nada, dale al play y vamos a ello. Bueno, me he colado sin que se den cuenta en el backstage y estoy aquí con Hololora Band. ¿Qué pasa? Saludad, ¿no? ¿Estáis mudos o cómo? Hola. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué nos podéis decir de la prueba del sonido? ¿Qué tal ha ido? Ha ido fantástica, tío. Pues muy bien. Por mi parte, fantástica. Sí, 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 muy bien. Lo que sucede es que, bueno, como todo, siempre hay algo que tienes que mirar por el tipo de sala y lo que sea. Pero de puta madre. La verdad que... ¿Sí? Muy bueno. ¿Qué tal, me das a la casa? Ya habíais estado antes, ¿no? No, la primera vez. ¿No? ¿Es la primera vez? Sí. Ah, qué guay, vale, vale, vale. Es que he visto en Instagram que el año pasado se llenó, pero no era en esta sala. Bueno, hace dos años y medio, tío. Ah, bueno, claro. En esta sala... Vale, vale, hola, ¿qué tal? Saluda a quien no ha salido antes. Hola, ¿qué tal? Pues nada. ¿Cuánto nos espera de concierto, más o menos? Cuatro horas y media. ¿Sí? Poco me parece, ¿no? No, en realidad serán unas dos horitas máximo. En realidad lo podríamos estirar lo que quisiéramos. Claro, todo depende de la guitarra. Que toque el solo, que toque él. Vale, vale, vale. Mucha improvisación me da a mí que vamos a ver, ¿no? No, 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 está todo, está todo parado. ¿Qué tipo de temas nos vamos a encontrar? ¿Todos los clásicos o nos vamos a encontrar alguna sorpresa? Alguna, claro que sí. ¿Nos encontraremos a Moby Dick? ¿Eh? ¿No? Seguro. Seguro. Bueno, estoy aquí con... Bueno, vaya luz tengo aquí encima. Pero bueno, estoy aquí con Titi, que nos va a explicar un poco lo que lleva para ese sonido Boham, ¿no? Titi, cuéntanos. Aquí llevamos una Ludwig Vista Line, expedición del 2001, de la empresa Bayon Bona. Ya ves. Bombo de 26, timbal de 14 y bases de 16 y 18. La caja también es una Supra, esta sí que es original, del 73. Y después llevo, bueno, los platos y el Raichon Ufib, que trabajo con esta marca de platos. Y el Charles no, lo siento. Le perdonaremos. Es un país de 2009 Black Label de los Zabahualas también, del 75. Y nada, después de aquí llevo unas paquetillas Balbex, que también trabajo con ellas. Y lo demás es darle, vaya a usar. ¿Rompen muchas paquetas tocando a Lolo Zeppelin o qué? No, creo que tengo la suerte de tener buena técnica y no rompo muchas. Y además, estas duran mucho. Estudiad, cabrones, estudiad. Estas duran muchas veces a las mejores, no porque sean las que usan yo. Cuéntanos, ¿qué llevas para imitar a Grand Page? Pues llevo todo lo que durante estos años he ido podiendo comprar. En principio tenía menos cosas, pero ahora, gracias a que llevamos bastantes años y gracias a las marcas que nos sponsorizan, pues la verdad que estoy súper contento con el equipo que tengo actualmente. Aquí tengo primero un foot de Don Pony, un guagua de General, el solo de las CSR, un clon de General y un H9 para los efectos. Ah, qué bueno. Luego tengo el inalámbrico, pero en el inalámbrico solamente me lo pondré en una canción. El resto lo hago conectable. Ah, vale. Y ya está, defectos. ¿Prefieres el sonido del cable entonces, no? Mucho más. Sí, se queda una cosa muy fina cuando se lo quitas. Por muy guay que es el inalámbrico, tío, no. ¿Llevas algún tipo de cable especial, alguna marca? No, no. Los cables normales. Los que te molen, ¿no? Y ya está. Guay. Sí. Y de guitarras, vemos que tienes ahí la Telecaster. La General. Que esta es de mi hija. Y Ali, mi pareja, de Pintoso tan chulo. Qué guay. Estoy súper contento de cómo le quedó. Ya es. La Les Paul. Todo por las Correa Ray Tot. Este es tu modelo Signature, ¿verdad? Este, sí. Que está disponible y a la venta. La verde electro. Y la doble más sin. ¿Qué tal? ¿Cómo es la experiencia de tocar un doble más sin? Está guay. Lo que si pudiera, ojalá que Seru y Tu Gebel la pudiera tocar con una guitarra más cómoda. Porque la espalda sufre mucho. Sí. Para que veáis, Panda, que esta gente se lo curra. ¿Eh? A tope siempre. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver qué tal será el concierto. No vayan a engañar a los demás músicos para que nos enseñen cosas porque están ya preparando. Espero que nos disfrutéis mucho y muchas gracias por ti por hoy. Nada, a vosotros por invitarme. Hola, a ver qué tal se da. Bueno chicos, estoy aquí con Carmen. ¿Qué pasa? Que se ha venido conmigo al bolo. Ya hemos estado ahí dentro, que Carmen no ha podido venir antes. Y hemos estado hablando con la banda, hemos visto el equipo. Pues ahora vamos a verlos. Así que nada, a ver qué tal se da. En roca-roca. Bueno, ¿qué? ¿Hemos calentado ya? ¿Motores? Ya ves. Estamos ahí. Estamos a tope, ¿verdad? Estamos a tope, a tope. ¿Cómo lo llevas, Titi? Aquí estamos. Díselo, ¿cómo vas a ir al bolo? Tome, 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 tome. ¡Tome! ¿Cみ- Te da chico? ¿Cómo vamos a ir al bolo? ¿Cómo se va a ir al bolo? ¿Cómo se va a ir al bolo? ¿Cómo se va a ir a al bolo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos, lo habréis visto porque no os lo ha estado contando, pero es la misma batería que hay un Bonham, o sea, brutal. Y los movimientos y todo, iguales. Y aparte son buenísimos. Sí, 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 sí. O sea, no solamente es la parafernalia, sino que toca en que te cagas. Vaya solacos se ha tirado Dani. Pero todo el rato, sin parar. Todo el rato, sin parar. Todo el rato. Pero él nos contaba en Rock and Chat porque le entrevistamos y nos decía que como Jimmy Page improvisaba mucho en directo, él se forzaba a intentar hacer eso. Claro. Entonces, digamos que encima tiene ese punto extra de que es también su propia música, pero en el estilo de. Entonces es un esfuerzo extra. Es un esfuerzo extra. Es que la gente no ve el curro que lleva a hacer un tributo, ¿eh? Y de estas bandas que son tan grandes y tan brutales. Eso es. Y todo el público ahí cantando todos los temas. Se lo sabían todos. Había hasta Pogos. Pogos. Un poco... En un concierto de Led Zeppelin. Pero vamos, conciertazo. Ya habéis visto que todos súper majos. Unas personas simpaticísimas. Luego yo me he ido, antes me he ido a tomar un café con ellos y son personas con mucha historia, con mucho que contar. Así que ya sabéis, seguidlos en Instagram y si podéis ir a verlos en algún momento, 100% recomendados. Es que era como ver a Led Zeppelin. Porque encima cuando la luz les daba que no se distinguían las caras, eran ellos, tío. Es que era brutal. Así que nada, vamos a ver si cenamos. Espero que os haya gustado el vlog, el concierto y todo. Muchas gracias a Carmen por venir conmigo. A ti. Y a acompañarme. Y nada, yo he sido Phil Wheeler y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Gracias.